Estuvimos la reunión en el Club Villa Mitre, poca gente, la verdad que pocos vecinos se acercaron, pero bueno, lo importante que los que se acercaron, bueno, nos pasaron las problemáticas que hay, que tienen ellos. ¿Qué es la problemática más importante que por ahí tiene el barrio de Villa Mitre? Bueno, por ahí lo que nos decían algunos vecinos, el tema de los perros en las calles, el tema de las calles rotas también, después el tema de los desagües, que pidieron la limpieza de los desagües, por el tema de que la otra vez con la lluvia fuerte estábamos todos inundados, las calles inundadas, así que bueno, por ahí ese fue el reclamo más puntual. Bien, la idea es volver a juntarse o ya ir planteando y armando un reclamo de los vecinos hacia la municipalidad. Ya hemos tenido reclamos antes, ahora bueno, se convocó a los vecinos, también todo, todo se lo pasamos al municipio, al área que corresponda. Bien, obviamente que desde la Junta van a seguir trabajando para tratar de llevar las respuestas al vecino y que esa respuesta también venga de parte de la municipalidad. Tal cual, tal cual, esa es la idea, o sea, nosotros pasamos todo al municipio y las respuestas que nos den serán dadas a los vecinos. ¿La Junta Vecinal tiene algún lugar de encuentro? Tenemos en, no me sale el, donde está el jardín de los chicos, acá en Villa Mitre, no me sale el nombre. ¿El EPI? Sí, el EPI, ahí en el EPI. Bien, y el vecino que por ahí no se acercó a esta reunión, ¿se puede acercar como para comentar su problemática o la situación que por ahí ve que necesita el barrio? Sí, sí, no hay problema y aparte se puede comunicar con cualquiera de la Junta, cualquier miembro de la Junta, nos pasa por nota, nos ve, nos dice qué es lo que le está pasando, o sea, y eso, bueno, lo compartimos entre todos y después, bueno, como te decía, lo transmitimos nosotros al área que corresponde en el municipio. Y ustedes como Junta, ¿cuál es lo que más necesita el barrio? Por ahí la limpieza de los baldíos, de los terrenos, bueno, es todo, ¿no? Que también pedirle colaboración al vecino, ¿no? Que no deje la basura tirada en la calle. Se nos dio de parte del municipio cuatro contenedores, están en cuatro puntos donde la gente puede ir a tirar, no la basura de la casa, sino que si tiene escombros, chatarra, para ir, bueno, limpiando un poco los patios y tener un poco más ordenado. ¿Dónde están ubicados esos contenedores? ¿Por ahí para el vecino que no sabe? Sí, uno está en la 104, cerca de Punto Valoía, el otro en la 56, el otro está en el Purruca, y me está faltando uno que no me acuerdo, son cuatro, que nos brindó esto el municipio para que la gente pueda ir y tirar, como ya digo, no la basura que tiramos siempre en nuestra casa, en el tachito, sino que las cosas más grandes. Bien, como para sacar un poco el escombro de las veredas y lo demás. Exacto, exacto. Bien, bueno, obviamente invitando a todo el vecino del barrio Villamitre que ante cualquier problemática o duda se acerque a la Junta y sea partícipe. Tal cual, están invitados, o sea, no nos molesta, por eso estamos, y bueno, la idea de que entre todos cuidemos nuestro Villamitre. ¿Tienen idea de cuándo va a volver a ser la próxima reunión? Todavía no, porque bueno, ahora vamos a empezar también con el tema de, tenemos una propuesta para el vecino de empezar a limpiar, va a pasar un camión, si tenés ramas la sacás, o sea, son cuatro cuadras por cuatro cuadras, se va a empezar de donde era el pulgarcito, bueno, pedirle al vecino que saque lo que tenga la vereda y de ahí, bueno, se va a pasar el camión de la municipalidad a levantar todo eso. Bien, ¿eso cuándo sería? ¿A partir de qué día? Creo que el 26 de este mes, creo que el 26, si no me equivoco, para empezar a movilizar al vecino de que no tire las ramas en la calle o en los baldíos. Bien, entonces cualquier información la gente también puede seguirlos por las redes o acercarse para tener bien este dato. Tal cual, también tenemos la página de la Junta Vecinal de Villamitre, que tiene el loguito que es una B y la M en color verde, así que nada, nos puede buscar ahí, ahí se está poniendo toda la información y bueno, los puntos limpios para los vecinos.